Chicos, estoy en el estadio de San Lorenzo. No lo puedo creer, es el mejor día de mi vida. Estamos aquí en la previa del juego de las estrellas, mañana domingo y sábado estamos aquí y acá me dicen por qué no pones la cámara arriba porque me gusta tener ángulos extraños como Casey Neistat, perdón. No, yo soy como Casey Neistat, necesito ángulos raros. La foto está listo, ¿sí? ¿Podrían mover a sus lugares para la foto? Claro, si se ponen acá no se ven. Vamos a dar la foto en el canal. ¿Por qué? Es casi nuestra última función. No, es casi nuestra última función. ¡No! 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 Como detrás de ese... Ah... Parece que estaba cerrado... Es una escena de The Walking Dead esto... Es una escena de la mano... ¿Verdad? ¿Eres una escena? Hola, hola... ismica Naughty, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la gente? Estaban todos como locos... Estaban gritando de accidente... ¿Cómo gritaban? ¿Cuándo fue que pasaste de Youtube a guardaespaldas? Sí, viste... es muy complicada la vida... un día estabas haciendo bien tu casa y otro día estabas contando a los pibes vamos a contarle a la gente lo que está pasando ahí hay un balón de niñas de algunos niños, pero hay muchas niñas que están está bien, está bien, ya nos vamos no podemos salir, estamos como The Walking Dead y están creyendo que él va a traer a alguien falta salir un par y están ahí a esperar ¿qué pasa pibe? ¿nos vamos? bueno, vamos a tratar de salir quiero decir aquí en sociedad que los 15 minutos de Pablo Arcadia 15-20 son más o menos como los míos que 15-20 minutos equivale a 45 ¿qué estamos esperando aquí a Arcadia? porque le tengo que dar la remera del Tekken 7 así que nada, a ver si acepta el reto oficialmente que lo reté hace rato hago entrega oficialmente de la remera de... ¿de qué era esta remera? ¿de qué te que te que en 7? ¿de qué te que en 7? ¿de qué te que en 7? la del Tigre, ¿no? el Tigre poderoso acá en Arcadia todavía esto no significa nada ¿cómo que no significa nada? si te pones la remera si te pones la remera si se pone la remera y saca una foto y dice acepto el reto ahí recién empieza la joda vamos a dejarlo en suspenso entonces desafío... desafiado ¿no? muy bien, muchas gracias y si sucedió algo ahora me pongo la foto si no, no me pongo nada claro, no, no, no una cara de culo por lo visto no tiene ganas de ir a donde vamos ahora que es... ¿dónde vamos? bueno señores y señores hemos llegado aquí a la cancha de San Lorenzo para el juego de las estrellas y vamos a ver... ¿qué onda? va a estar bueno muy bueno bueno, aquí es el juego aquí es el juego aquí es el juego tenemos aquí a juego de las estrellas así es el juego ooooh Música ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, bien, bienvenida Hay algunos grandes jugadores Así que estamos acá disfrutando Gracias obviamente a la linda Que nos invita a todas las familias que hace Música 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 Nos echan, ah no nos echaban Bueno ha sido el juego de las estrellas De la liga nacional de básquet La verdad que estuvo muy bueno Lo cubrimos para mi placer Porque esto va del carajo Va a Freak Show Va a donde sea Lo disfrutamos Aquí así que un partidazo Estuvo bueno Muchas buenas jugadas Triples Volcadas Y que voy a decir A mi me gusta el básquet Así que esto no tiene una explicación De que tal estuvo 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 Grosso Gracias obviamente Nuevamente a la liga nacional de básquet Que nos invita a todos los eventos Gracias también Que nos invitan a las movidas De la selección argentina Y bueno Veremos donde nos encontramos La próxima vez Con estos jugadores Todo bien Todo muy bien Todo muy bien Después del juego de las estrellas De la liga nacional de básquet La pasamos Muy bien Estuvo muy bueno Como podrán haber visto En las imágenes Un capo Patricio Garino Que es tipo copado Por Dios Así que nada Ahora estamos esperando El colectivo aquí Me gustaría aprovechar Para preguntarles Ya que estamos ¿Cómo les gustan más los contenidos? Así un poco más Que se note que soy un ser humano Y que voy viviendo Por estas cosas que hago O por ahí más En la onda que hacíamos Para la tele Para Freak Show Que son como notas Notas Me gustaría que me lo comenten Abajo para Saber un poco ¿Qué les parece más Interesante a ustedes? Y tratar de Hacer cosas como me gustan a mí Pero también como les gustan a ustedes ¿Qué te gusta más a vos? Notas como para la tele O contenidos Más así Así Más realistas Esta es mi vida Me caí por acá Subí por allá Y llegué al juego de las estrellas Sí, está bueno así Más descontracté Está bueno